No creo en cuentos de amor A golpes aprendí a juzgar Lo que conviene y lo que no Y a quedarme con lo mejor Si yo te cuento no creerás Por ti lloraba pero no Ya me cansé y por fin te lo digo No creo que lo olvides, tus puntos y adiós Quiero que sepas que no soy tu paquetico El que viste allá en la tienda y compraste por centavitos Quiero que sepas que no soy tu paquetico El que explotas, que lo comes y tiras el papelito Quiero que sepas que no soy la misma Aunque estés de rodillas pidiendo perdón Que quede claro que no soy la misma Aunque estés de rodillas pidiendo perdón No creo en cuentos de amor A golpes aprendí a juzgar Lo que conviene y lo que no Y a quedarme con lo mejor Si yo te cuento no creerás Por ti lloraba pero no Ya me cansé y por fin te lo digo No creo que lo olvides, tus puntos y adiós Quiero que sepas que no soy tu paquetico El que viste allá en la tienda y compraste por centavitos Quiero que sepas que no soy tu paquetico El que explotas, que lo comes y tiras el papelito Quiero que sepas que no soy la misma Aunque estés de rodillas pidiendo perdón Que quede claro que no soy la misma Aunque estés de rodillas pidiendo perdón Quiero que sepas que no soy tu paquetico El que viste allá en la tienda y compraste por centavitos Quiero que sepas que no soy tu paquetico El que explotas, que lo comes y tiras el papelito Quiero que sepas que no soy la misma Aunque estés de rodillas pidiendo perdón Que quede claro que no soy la misma Aunque estés de rodillas pidiendo perdón